La Palabra de Dios En el Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, en adelante, y vamos a dar lectura allí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dicen así sus palabras. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y le habló diciendo, varones, judíos y todos los que habitan en Jerusalén. Esto es, esto os sea notorio. Y oír mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros pensáis, puesto que es la hora tercera del día. Más, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desiertos sobre mi sielvo y sobre mi sielva. En aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Glorifícate en el nombre de Jesús, y yo te daré la gloria, porque tuya es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Poderosa palabra de Dios. Vamos a desarrollarla basándonos en el tema, arrepiéntete porque Cristo ya viene. Yo sé que este tema, para muchas personas, suena fuerte. Este es un tema que genera muchas expectativas, de diferentes índoles. Hay personas que dicen, al escuchar esto, ¿de qué está hablando el hermano Willie Sinveno? ¿De qué tengo yo que arrepentirme? Yo no he hecho nada mal. Gloria a Dios. Hay personas que dicen, yo nunca he robado, yo nunca he matado a nadie, yo nunca le he dicho, le he hecho mal a nadie. Gloria a Dios. Hay otro tipo de personas, que no entienden ni siquiera esta palabra, el por qué se le está diciendo. Algunas personas generan en su mente un pensamiento y dicen, oh sí, esa palabra solamente hay que predicársela a aquel que es un pandillero, aquel que no tiene temor o miedo o no siente pena o tristeza por aquel que está doliente. Algunas personas que dicen, yo soy una persona buena, yo le doy el pan al hambriento y aunque eso es bueno, déjeme decirles que no es suficiente. Yo le doy limosna a aquel que necesita un peso o un dólar, yo le doy ese dólar si lo tengo. Y hay personas que se autocalifican por sus acciones. Pero sabe lo que dice la Biblia, que esto no es por obra para que nadie se gloríe, porque esto es don de Dios en Cristo Jesús. Esto es por gracia. Y si somos salvos, es por la obra redentora que Cristo hizo, muriendo por usted y por mí y por cada ser humano sobre la faz de este globo terráqueo, muriendo por cada uno de nosotros en aquella cruz, derramando su sangre hasta la última gota por usted y por mí. No solamente derramando su sangre, sino pagando el precio que tenía que pagar usted y yo. Porque era usted, querido amigo, y era yo quienes tenían que estar colgando en aquella cruz. Pero Cristo, Cristo, la Biblia dice que Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino más bien que tenga vida eterna. Así que Jesús fue quien se decidió a pagar ese precio. No es por obra. Así que todo el mundo debe de arrepentirse para que sean borrados sus pecados, porque Cristo ya viene. Ahora, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Es el espíritu de una persona, el espíritu o su consciente que se arrepiente de un hecho que hizo que no debía hacer o de algo que tenía que hacer que no hizo. Por ejemplo, ¿de qué debe usted de arrepentirse, querido amigo? Debe de arrepentirse de muchos actos que usted hizo que no tenía agrado Dios de ellos y usted lo hizo. Déjeme decirle que quizá usted se autocualifique, pero le tengo noticia. ¿Sabe usted cuál es el pecado más grande del cual tenemos que arrepentirnos? Que usted sabiendo que Dios murió por ti, que tú sabiendo que Cristo pagó el precio por ti, tú no lo has aceptado como tal, como tu único y suficiente salvador de tu vida. La Biblia dice que el que no lo haya aceptado ya ha sido condenado, pero todavía hay esperanza, todavía hay esperanza mientras tú respiras. Mucha gente han dicho, cuando yo esté mayor de edad, cuando yo sea un anciano, cuando yo esté propenso casi a morir, me arrepiento, pero Dios conoce el corazón y las intenciones del corazón. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que el que tal cosa quiere hacer, él mismo se engaña. Querido amigo, Cristo te ama. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que no hicimos, que teníamos que haber hecho y tenemos que arrepentirnos? Aceptar a Cristo Jesús. Arrepentirnos de no haberlo aceptado antes, cuando teníamos que hacerlo. Arrepentirnos de vivir una vida en pecado, sabiendo que a Dios no le agrada. Arrepentirnos de vivir cada día sin Dios, sin paz, sin fe y sin esperanza. Arrepentirnos de vivir una vida sin tener una relación con Dios, de hijo a padre. De eso tenemos que arrepentirnos, porque Cristo ya viene y el fin se acerca. Mucha gente dirá, hace muchos años que escucho de estas palabras. Te voy a decir algo, querido amigo. Yo le doy mucha gracia a Dios, que yo he creído en el Dios verdadero. Y yo un día le dije al Señor, Señor, el día que yo me arrepienta y me entregue a ti de corazón, yo quiero servirte con un corazón sincero. Yo no busco ser popular. Yo lo único que busco es hacer la voluntad de Dios. Y mucha gente quizás no predicarán un mensaje como este, porque quizás dirán, se me van a ir del canal, quizás van a decir, no van a ver los videos, pero le tengo noticias. Si para una sola persona es este video, la gloria será para Dios y esa persona será bendecida. Así que, querido amigo, Cristo te ama y comparte este video para que otras personas también sean bendecidas. Tenemos que arreglar nuestra cuenta con Dios. También, cuando nosotros seguimos mirando a través de la historia, podemos mirar que se está viviendo el tiempo de la sensación y de la moda. El tiempo sensacionalista. Gloria a Dios. Un tiempo donde la gente se va con la moda. Un tiempo donde a un cristiano están cambiando la palabra de Dios y la han convertido en un libertinaje para arrastrar masa y atraer masa. Y déjeme decirle que ese tipo de persona va a tener que darle cuenta a Dios. Porque Dios no me llamó para yo ganar masa con tal de las palabras que ellos quieran oír. Si no, Dios me salvó para que yo predique su palabra tal y como está escrita. Gloria sea al nombre del Señor. Ahora, la palabra arrepentimiento va acompañada de la palabra y convertido. ¿Convertido para qué? Para que sean borrados vuestro pecado y vengan de la presencia de nuestro Dios. Tiempo de refrigerio. Gloria a Dios. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Es como ya le había dicho. Pero y la palabra convertido significa un cambio de pensamiento, un cambio de mente, un hombre regenerado. Gloria a Dios. Un hombre cambiado. Una criatura nacida de nuevo de agua y del espíritu. Una persona que antes pensaba en hacer lo malo y en lo incorrecto y ahora piensa en hacer lo bueno y lo correcto. Una persona que antes no servía a Dios y que ahora ha sido regenerada mediante la presencia del Espíritu Santo en su vida para servirle a Dios. Convertido a Cristo. Cuando una persona está convertido, arrepentido y convertido a Cristo, entonces viene de la presencia de Dios. Tiempo de refrigerio. ¿Qué significa tiempo de refugio? Refrigerio es que el Señor te suplirá todas tus necesidades. Que el Señor tendrá cuidado de ti. Refugio. Que en el día de la angustia Dios te guardará y te esconderá en lo más reservado de su morada. Gloria sea al nombre de Dios. Querido amigo, Cristo te ama. Pero aquí donde nosotros leímos, basándonos en el contexto de la historia, el cual no voy a profundizar mucho porque el tiempo no me alcanza, la gloria sea de Dios. Cristo no hacía mucho tiempo que ya había sido crucificado, que había pagado el precio por cada uno de nosotros. Déjenme decirle que a Dios, déjenme decirle que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Es creer aunque no veamos resultados positivos. Es creer aunque no veamos que nada esté sucediendo. Cristo no está interesado en personas que le quieran seguir por lo que Él puede dar. Cristo está interesado en personas que le amen y que le adoren y que le adoren y le alaben en espíritu y en verdad. Una persona que le sirve a Dios con tal de querer recibir un milagro, no es una persona que tiene una fe verdadera. Una fe verdadera no es una fe que espera algo a cambio, sino alguien que se entrega por entero, creyendo que su recompensa está en los cielos. Gloria a Dios. La Biblia dice en el libro de los hebreos, que los, en el salón de la fama de la Biblia, dice que muchos de los antiguos murieron sin alcanzar y sin recibir la promesa de aquello que ellos anhelaban. ¿Qué era lo que anhelaban los hijos de Dios? Una patria celestial. Toda persona que le sirve a Dios no anhela nada aterrenar. Es bonito tener una casa, es precioso tener una familia, es precioso, gloria a Dios, pero nada de eso es lo más importante, sino llegar al reino de los cielos. Dice que muchas de esas personas esperaban mirar una patria celestial, más ellos murieron todos sin recibir lo que anhelaban, pero sin embargo su fe fue tan grande que ellos la saludaron de lejos, creyendo que aunque aún después que murieran, ellos algún día la iban a recibir. Y eso es fe verdadera, gloria a Dios. Así que Jesucristo no le ofrece a nadie dinero para que le silba, no le ofrece fama para que le silba, no le ofrece pan para que le silba, gloria a Dios. Jesús lo único que le ofrece a cada individuo es una cruz. Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nadie llega al cielo si no toma su cruz. Nadie viene al cielo si no acepta el sacrificio de Cristo en la cruz. Mi alma adora al Señor. Gracias, Padre. Recibe la gloria. Padre, bendice cada vida que esté escuchando estas palabras y trata, Espíritu Santo, y rompe cadena. Querido amigo, aquí donde nosotros leímos, los discípulos estaban en el aposento alto. Dice que el número completo de los discípulos eran 11 en ese momento, porque ya Judas se había suicidado por su traición a Jesús. Pero le acompañaban más personas y el número total de los que estaban en ese aposento alto eran 120 en número. Jesús no tenía mucho tiempo que había sido crucificado y había resucitado y había sido levantado al cielo. Y Jesús le dijo más, no se vayan, sino esperen la promesa aquí en Jerusalén y cuando la promesa descienda, entonces le diré para qué os he llamado, para que vayan con poder y con unción. Porque nadie puede predicar la palabra de Dios a menos que el Espíritu Santo de Dios no esté en Él. Mi alma bendice la gloria del Eterno. Dice que habían 120 y dice que todos estaban unánime. La palabra unánime significa todos estaban juntos. En un solo sentir, con un solo propósito, adorar a Dios, bendecir su nombre, alabarlo, porque Él ha hecho maravilla. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Lo estaban alabando, lo estaban adorando. Estaban diciendo, Padre, envía a tu Espíritu Santo, envía la promesa. Mi alma alaba al Señor. Dice que de repente, al cabo de 10 días que yo estaba allí esperando, Dios envió la promesa. ¿Cuál era la promesa? El Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo de Dios, que es quien nos consuela en nuestro momento más triste. Es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Es el que nos da las fuerzas cuando no tenemos y el que nos da su poder para que podamos pelear contra todas las acechanzas del maligno en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que, querido amigo, anhele el Espíritu Santo. Querido amigo que no ha aceptado a Dios, arrepiéntase hoy y acepte a Dios. Querido amigo descarriado, hoy yo te digo, ¿qué te hizo mi Padre Celestial? ¿Qué te hizo Dios para que tú lo dejara? ¿Qué te hizo Jesús para que tú lo traicionaras? Jesucristo no merecía que tú le dieras la espalda. La Biblia dice que el que después de haber puesto su mirada en el arado y luego la vuelve y la torna hacia atrás, no es digno para heredar el reino de Dios, ni de Cristo. El fin viene. Cristo ya viene. La destrucción de este mundo ya se acerca y el infierno espera. Gloria a Dios. El lago de fuego espera a todo aquel que le dio la espalda a Jesús, el Hijo de Dios. El lago de fuego, el infierno espera a todo aquel que vive una vida sin Dios. El lago de fuego espera a todo aquel que es un bordador de la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos nosotros a ver aquí? Pero vuélvete a Dios hoy porque hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día de reconciliación para ti. Cristo te ama, querido amigo. Mi alma adora al Señor. Hay poder en Cristo. Dice que de repente hubo un estruendo mientras ellos estaban alabando en el día 10 y vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezó a repartir lenguas como de fuego en diferente género de lengua y dice que entraba en cada uno de ellos y lo bautizaba con el Espíritu Santo y fuego como Jesús dijo que cuando el Espíritu viniera lo bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Empezaron a hablar lenguas en diferentes conforme al Espíritu Santo de Dios le daba que hablase. Esto es locura para los que se pierden pero para nosotros lo que creemos esto es poder de Dios y gozo en Cristo Jesús. Mi alma adora al Señor. Para muchos quizás no entenderán lo que estamos hablando pero es palabra de Dios y le he orado a Dios para que Dios abra tus ojos y abra tus oídos espirituales y pueda entender que hoy es el día que tú debes de arreglar cuentas con Dios. Jesús viene querido amigo y porque te amo querido amigo es que te digo la verdad. Mucha gente no te dirán estas palabras porque están interesados en ser populares pero a mí no me interesa ser popular a mí me interesa hacer la voluntad de Dios así que quiero que Dios te bendiga con la salvación de tu alma y el perdón de tus muchos pecados pero para eso debes de arrepentirte. Gloria a Dios. Dice que cuando el Espíritu Santo de Dios hubo bautizado a aquellos 120 que estaban allí incluyendo a los apóstoles empezaron a hablar lenguas y en aquel tiempo había fiesta en Jerusalén y en aquellos días se acostumbraba que diferentes judíos de diferentes ciudades se juntaban judíos piadosos la palabra piadoso gente noble que iba y se reunía se congregaban todos juntos en la ciudad para conmemorar conmumerar conmumeraban ese día era un día de conmemoración conmumerable y venían y se reunían para honrar ese día dicho acto ceremonial que se practicaban en aquellos días fiesta solemne y los discípulos estaban allí y ellos se sorprendieron y dijeron pero que es esto imagínense hoy en día que hay ganchino japonés italiano holandés gente de diferente lenguaje diferente nación afroamericano americano de diferente lenguaje y dice que ellos escuchaban a los judíos hablar en sus lenguas es como el mexicano que nace en Estados Unidos y no sepa español y de repente yo hablo español y él me entienda porque el Espíritu Santo de Dios estamos hablando en término espiritual el dominicano que nació aquí y no sabe nada de español y que yo le hable en español y me entienda pero eso era algo tremendo pero dice que estaban tan atónitos y sorprendidas las personas que decían pero y cómo es posible que esto esté pasando cómo es que lo entiendo era porque el Espíritu Santo de Dios estaba ministrando y en esto di en este día yo sé que hay gente que quizá no entendía esto que yo estoy hablando pero hoy tus oídos han sido abiertos para que entiendas y déjame decirte que no es el hermano Willy es la palabra de Dios es el Espíritu Santo que te está abriendo el entendimiento para que tú escapes de este mundo violento y de esta generación perversa como dice su palabra y salve tu alma porque Cristo ya viene entre ese grupo de gente piadosa siempre hay un grupo perverso y dice que ese grupo empezó a burlarse y a decir que es esto están llenos de mosto que significa esa palabra están ebrios están llenos de alcohol pero Pedro uno de los discípulos el líder se puso en pie con los once apóstoles con los diez apóstoles y puesto en pie ellos Pedro dijo estas palabras nosotros no estamos llenos de mosto como ustedes pensan apenas son las es la hora tercera de la mañana o sea las nueve de la mañana contando desde las seis de la mañana es las nueve de la mañana apenas no esto no es mosto sino que esta es la promesa que fue dicha por medio del profeta Joel que dijo estas palabras gloria a Dios y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán gloria a Dios y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán gloria a Dios y daré prodigio arriba en los cielos y señale abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo en el el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre Pedro le dijo ninguno estamos ebrios sino que esta ha sido la promesa enviada por Dios y le dice así que arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio y como le dije al principio mucha de esa gente empezó a decir pero y de que tenemos que arrepentirnos es lo mismo que dice mucha gente hoy mas Pedro le dijo tienen que arrepentirse porque nosotros también lo hicimos en pocas palabras porque porque Cristo el Cristo de Dios Jesucristo fue muerto todos nosotros aportamos para que lo mataran gloria a Dios hoy en día con su mala acción todavía usted esta clavando a Cristo hay gente que con su pecado todavía esta clavando a Cristo y usted dirá nunca he robado pero en su mente y pensamiento mas de una vez ha pensado hacerlo la Biblia dice que aunque no lo haga por cuanto lo pensó y lo codició ya usted ha robado mas de una vez usted ha codiciado la mujer de su prójimo por cuanto lo pensó y la deseó en su corazón para Dios ya lo hizo mas de una vez usted ha matado a alguien porque mas de una vez quizás te han hecho enojar hasta el colmo y ha pensado hasta quitarle la vida a alguien gracias a Dios que no lo ha hecho físicamente pero ya para Dios lo hiciste así que nosotros tenemos que arrepentirnos de robo arrepentirnos de crimen arrepentirnos de adulterio arrepentirnos de todo mucha gente todavía el que vive sin aceptar a Dios rechazando a Cristo todavía lo está clavando en la cruz pero hoy querido amigo te digo arrepiéntete de tus pecados conviértete a Cristo acéptale y búscale como tu señor y salvador para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio arrepiéntete You you